¡Oh, shit! ¡Qué francazo! Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Y utiliza también el código Synapsys para tener un 10% de descuento en G-Fuel Ambos links abajo en la descripción ¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Hoy estamos aquí de vuelta en Fortnite Os voy a comentar diferentes cositas mientras que va cargando aquí el juego y entra la música y tope de fuerte La cosa es que mañana me voy de viaje o he dejado un vídeo más de Fortnite preparado para el viernes Evidentemente pues creo que incluso quizás cuando esté subiendo este vídeo ya han metido ya la nueva actualización dentro de Fortnite Y quizás ya están metidas pues las nuevas ciudades y el nuevo, bueno, los diferentes parches pues cambiados Por lo consiguiente si veis el vídeo del viernes que evidentemente es en el mapa antiguo es porque está grabado de antes, ¿no? A pesar de que es un vídeo súper divertido Me voy mañana de viaje y voy a estar pues eso, 3-4 días fuera de casa Quiero que me dejéis en los comentarios si os gustaría que grabase lo que voy a hacer Porque evidentemente va a ser algo bastante chulo Además pues voy a estar con otro youtuber, no quiero decir nada más Pero eso, si queréis que blogueéis así pues digamos que me voy esforzando y me voy como Dándole más caña y perdiendo ese pequeño miedo que tengo a la hora de grabar vlogs fuera Pues si vosotros queréis, ¿por qué no? Hacerlo Y hoy lo que vamos a hacer va a ser jugar unas cuantas partidas de Fortnite Ya sabéis que por fin conseguí mi primera victoria en solitario Dudo mucho hoy que ganemos una partida Pero hoy sí que sí quiero comprarme mi primer ítem aquí en Fortnite Y sinceramente la skin esta que hay metida no me gusta absolutamente nada Pero es que el ala delta esta de la materia oscura Es que yo lo siento mucho pero es que es, es preciosa O sea, es que es probablemente el mejor ítem que hay en este juego Así que voy a adquirir pavos que es que no tengo ni idea de cuánto vale esto O sea, esto, a ver, son 1200 pavos Con, por lo cual, pues vale, me voy a dejar, me voy a tener que comprar 25 euros Pues nada, compro 25 euros y así puedo comprar cojillas Ahí está, tenemos ahí ya los pavos canjeados Voy a venir aquí, fíjate que bonito queda, victoria Uno, ahí en solitario a tope Y además, es que yo no puedo, de verdad Es que me pone a mí un ala delta de la materia oscura Y es que no puedo, comprado Comprado queda Fabuloso, digo nuboso Pero es que la skin esta del Velociraptor, no Lo siento mucho pero no me va Ahí está, equipamos nuestra cosa esta Que, y es que, a ver, cuando salga un pico Si veo que este vídeo lo mega ponéis a likes Os prometo que cuando salga un pico en condiciones Lo compro, porque los que están ahora mismo aquí No, a ver, la pala está interesante ¿Me compro la pala? No, no sé, depende Así que nada, vamos a elegir evidentemente modo en solitario Vamos a echar unas par de partitas Mi intención para este vídeo Aparte de haberos comentado lo que os he dicho Y bueno, recordaros que abajo en la descripción Pues tenéis mi Instagram y mi Twitter Que cuando estoy de viaje siempre suelo poner por ahí bastantes cositas O sea que chequead la descripción Es que me apetecería el día de hoy No jugar tryhardeando Sino que me apetecería jugar con el sniper Para intentar hacer algún que otro tiro en condiciones Si que el otro día subí un vídeo bastante top con el sniper Aunque eran unos cuantos tirillos que... Es complicado, es complicado manejar el sniper en este juego Y algo que molaría muchísimo Pero molaría un montón Que yo lo dejo ahí caer Y vosotros ya por los comentarios también me decís Es el hecho de hacer Road to Trickshot en Fortnite O sea, ya sabéis que Road to Trickshot Era una serie en la que nosotros jugábamos en buscar destruir en Call of Duty Y al último que he quedado pues intentamos matarle haciendo un Trickshot ¿Qué tal quedaría hacer eso? Intentar... Sin comentario ¿Qué tal quedaría hacer eso? Intentar matar al último haciendo un Trickshot aquí en el Fortnite ¿Os molaría esa idea? ¿Creéis que puede estar interesante? ¿Creéis que puede ser una serie en condiciones? Me lo ponéis abajo en los comentarios también De hecho la nueva ciudad creo que aquí viene una Creo que aquí viene una nueva ciudad Creo que aquí viene otra Y creo que la otra va aquí arriba a la izquierda No tengo mucha idea Pero bueno, que eso evidentemente cuando salga la nueva actualización Cuando vuelva de viaje pues ya le daríamos caña Y haríamos algún que otro directo Que también los streaming de Fortnite Estaban gustando bastante Fíjate que chula Es que tiene rayitos Es que es la polla tío Es que yo no puedo Yo no puedo con esto O sea, a mí me ponen cosas de la materia oscura Y a mí me tienen camelado O sea, es que es así Es instabay Es que no puedo Vale Por si veis Es aquí hay cosica A ver, el pico voy ahí Con una pedazo de De skin de serie Con el pico de serie Aquí no hay nada Y nada más que llevo Lo primero que me he comprado Ahí va, que porrazo me he pegado, ¿no? Lo primero que me he comprado en el Fortnite Ha sido una Una ala delta Es que también manda Manda huevos, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé Soy así Ha caído más gente Y estoy escuchando tiros por aquí detrás Así que ya está Ya me he ido a la chingada No sé ¿Qué hago? ¿Qué hago en esa situación? Algo que evidentemente tienen que hacer Cuando metan la nueva ciudad Es balancear el loot que hay Porque si van a meter ciudades más tochas Que evidentemente va a haber más loot Pues tienen que bajar la probabilidad De que haya, pues evidentemente Más rarezas Porque si no al fin y al cabo Va a acabar toda la gente Con 20.000 scars, ¿no? Y algo que no molaría O sea que A ver qué tal lo hacen Cuando metan la nueva actualización Ya digo que incluso quizás Cuando estáis viendo este vídeo Pues ya está Activo Ya está pues pública No tengo absolutamente Ni idea Pero bueno Que eso ya se verá Qué tal lo hacen Aunque la gente de Fortnite Sinceramente Para llevar Creo que Creo que Leí un tweet Que decían que ha llevado el juego 100 días disponible O sea que para llevar 100 días de juego Todo lo que están haciendo Creo que le están haciendo Las cosas bastante Bastante bien Yo es que no De verdad que es que Me pongo erecto Cuando veo mi ala delta De materia oscura Os lo prometo O sea es que es Es preciosa Algo que también Me hace mucha gracia Es que No sé No lo termino De comprender Por vuestra parte Siempre que subo un vídeo De Fortnite Siempre lo digo Vamos a ver Que todavía soy demasiado Novato en este juego Que evidentemente Estoy aprendiendo Que bastante mejor soy Por fin he conseguido Mi primera victoria En solitario Pero que evidentemente Hay cosas que Bueno O sea que Todavía me queda por mejorar Y siempre es que no falla Siempre que subo un vídeo De Fortnite Siempre hay alguien Que está Joder Te dejaste un arma verde Un arma azul En el minuto Tal Manco Cojo No sé qué Yo en plan de Tranquilízate Que quieres que sea A mover No puedo ser bueno En el Call of Duty Y también bueno En el Fortnite En dos días Tendré que aprender a jugar Y últimamente Pues estoy teniendo Menos tiempo Para jugar al Fortnite Porque estoy subiendo Más vídeos de COD Es lo que hay Amiguis Pero que soy cojo Eso lo sabe todo el mundo Vaya pedazo de mierda De luz Que me han soltado aquí ¿Eh? Muere puto Me ha dejado berreando Vamos a llevarnos esto Y... Y me lo voy a meter Y nos vamos a meter esto Y vamos a coger Una escopetilla Que tenía ahí Este señor Este buen señor ¿No tenía escopeta? Me había parecido Verte una escopeta Ah, sí, esta Que estoy cegato ¡Ja, ja! Que no la veo Vale Y me piro de aquí Siempre me decís Y siempre se me olvida El hecho de ordenarme El inventario Pero es que hay veces Que tú incluso Lo intentas ordenar así Más rápido Y que va el juego Un poco más... Más lento A como le da a la X ¿No os pasa a vosotros? Que es en plan de Hace ta, 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 ta Y se te buguea Y no responde Tan rápido el juego Como tú te lo quieras ordenar Pero sí Eso es algo muy importante El hecho de tener Evidentemente El inventario organizado Estaría guapo también Que hubiese Eso yo lo dejo caer En plan de como idea Quizás yo lo pienso En mi cabeza Y suena guay Pero luego no vale Para nada Bueno, diría que hubiese Algún objeto Como por ejemplo Yo qué sé Imaginaros Que fuese Unas vallas venenosas Y todas esas vallas Se las puede Meter dentro A un escudo O se las puede meter Dentro a un botiquín Y eso lo puede dropear Entonces si alguien coge Y se toma ese escudo Se toma ese botiquín Que está envenenado por ti Pues le va restando vida Eso sería algo Algo interesante Eso sería algo En verdad sería No sé si estaría bien O si estaría mal Pero creo que podría ser Algo curioso Vale, muerto Vamos a taparnos aquí Y nos metemos directamente El botiquín Y tenemos justo Otro cofre Debajo Vale, he muerto Y creo que por aquí No quedaba mucha más gente Aquí hay alguien Muérete por favor Gracias 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 Uy Esto Me viene guay Esto ¿Te creías que me iba a hacer El lío o algo? ¿O qué pensaba? Julandrón De hecho el sniper Este me lo voy a llevar O sea, quitarlo En el sniper Por esto Esto Por esto Uy, dos escudos Me llevo los dos Uy, qué bien Qué rico Genial Vale, vamos a ordenar Un poquito el inventario Vamos Bastante guay, eh No quiere hacer eso Quiere hacer Así Ahora mismo Sinceramente Llevando el loot Que llevo Me gustaría Pegar un francazo A alguien Tío Es algo que me gustaría Bastante El hecho de aprender A medio manejar El sniper En este juego Evidentemente Pues cómo se aprende A usar el sniper O cómo se aprende A jugar con cualquier cosa En cualquier juego Pues echándole horas O sea que A ver si puedo Pegar algún que otro Francazo En condiciones Me va a pillar La tormenta De hecho ¿No le he dado? Vamos a jugar Con cabeza Chavales ¿No le he dado? ¡No le he dado! Ese por ahí muerto Ya nos queda El otro Que está ahí dentro ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué francazo! Vale Pues vamos a lootear ¡Ah! Espérate Que viene más gente Nos tenemos que pirar De hecho No sé si llego Estoy muy lejos Tengo que atravesar El río todavía Y todo No creo que llegue No creo que llegue ¡No! Esta tormenta pica Tengo solo tres vendas El que se ha quedado detrás mía Seguro que no llega O sea Yo si llego es De chiripa en HD Pero el que está detrás mía Desde luego que no Quiero hacerme aquí en este arbusto Arriba mía se están pegando Genial ¿Construye? ¿Por qué no me construye? ¿Por qué no me quedan materiales? ¡No! Y otro rayado Digo Pero si le estoy aquí apurreando Al R2 ¿Por qué no me construye? ¡Qué mal! Tío ¡Qué rabia! Que no ha pillado por la espalda Bueno Hemos pegado un par de tiros Bastante interesantes Hemos matado a 7 A pesar de no ganar la partida Pues prefiero Prefiero esto Y hemos bastante cargado de luz A pesar de que solo llevaba Pues una R verde No está mal Mala suerte este Que me ha pillado por la espalda Y no me he fijado Que no me quedaban materiales Para poder cubrirme Con alguna pared de madera Si un Una lástima eso Pero bueno Creo que ha estado bastante bien El vídeo Creo que ha estado bastante interesante Así hemos probado Pues bueno El primer ítem Que me he comprado Aquí en el Fortnite Espero que os haya gustado muchísimo Que le habéis dejado ahí Un hit like a tope Nos vemos En la próxima ¡Adiós! Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver Tú suscríbete Tú suscríbete Pa' no perder ninguno De mis hits marques Tú suscríbete Tú suscríbete Si muchas más parodias Tú quieres ver